La vida La vida se pasa y te olvidas de amar A uno que le gusta pasar bien en la vida Y se entrega por plata, esa no sirve pa' nada No sirve pa' nada Escucha, deja el egoísmo Desecha la envidia y el rencor Llénate de sueños e ilusiones Ábrete a la vida con las ansias de vivir Disfruta lo que tienes Piensa que el mundo es todo tuyo Eres el dueño del aire, de las estrellas y el sol Siente la alegría y brinda porque existes Echa pa'lante amigo y no mires atrás Yo te traigo la rumba con limón y panela Pa' que tome guarapo pa'l guayabo del ron La mujer que le gusta pasar bien en la vida Y se entrega por plata, esa no sirve pa' nada No sirve pa' nada No sirve pa' nada No, 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 no No sirve pa' nada Si yo no quieras por plata, no sirve pa' nada Si yo te traigo la rumba buena Para que goces No sirve pa' nada Ay, ay, mamita No sirve pa' nada Si yo te entrego mi vida entera Para que hagas lo que tú quieras No sirve pa' nada Oh, no, mi negra No sirve pa' nada No, 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 no No sirve pa' nada Para que goces No sirve pa' nada Con esta rumba No sirve pa' nada Y tú tome guarapo, leña No sirve pa' nada Tiene limón No sirve pa' nada Tiene panela No sirve pa' nada Y lo revuelvas bien rico, man No sirve pa' nada Con agua ardiente tu pelo, trompe No sirve pa' nada Así, así No sirve pa' nada Así, así No sirve pa' nada Y nos vemos No sirve pa' nada ¡Patepito! No sirve pa' nada No sirve pa' nada No sirve pa' nada No sirve pa' nada No sirve pa' nada